Cuando se dispara, te chincla fuego en tu cara Dispara, te explora, te chincla fuego en tu cara Dispara, te explora, te explora, te explora, te explora Dispara, te explora, te explora, te explora, te explora, te explora Dispara, te explora, te explora, te explora, te explora No han dicho que me pare, soy una estrella Por ahí me han dicho que dispare y que no deje huella Supe que nunca tuve que mover un dedo pa' barrer tu mierda Si esto se comparara con mano sería la izquierda No lo hago pa' ganar atención, ya cambié de posición Quiero plata por canción, quiero matarlos a todos Pero si veloz como un lobo, tú sabes que yo te como Tú no eres nada y no dejas de hablar como un loro Yo soy un toro en el coro de coro Mi rima yo socorro, me gritan, corren y sus corazones palpitan Saben que yo soy el capitán, yo disparo y los raperos no paran de suplicarla Que es lo que tú quieres papi, para mí matarte es fácil Un poco de flow, perdón, bobo y se te acaba el party Soy el mejor en esto, dos menos uno, Diego ¿Qué pasó? Como yo no hay ninguna bitch Dispara, lecla fuego en tu cara Dispara ī universities Cuando se para, lecla fuego en tu cara Dispara 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 pще Sigo siguiendo sin parar ya casi poco está tocando cielo Y yo te hago un cañón de hierro Con un flow potente y bueno Como un bastallón entero Soy un trueno Tú mírame mal y yo te hago la enveren el suelo Estoy pensando que no entendieron Que ustedes se las quisieron Me subestimaron Dije que no jueguen con el juego Pero ustedes se burlaron Como ratas me mintieron No saben que ya estoy lleno De tanta falsedad Por eso mató a raperos Que hablan por hablar El diablo quiere más Yo sigo derecho Mirad que tú giras como un compás Tu música es gigante La mía sabe a fuego No te hagas ser gigante Te hago la enveren el suelo Yo no soy el maestro El maestro me lo como al almuerzo A ti te faltan más de años Pa' un comienzo No seas tan intenso Te hago comer balas Como 50 cent Con la diferencia De que de tu vida No quedan ni los 50 cent Cuando se dispara Te explica el fuego en tu cara Dispara Cuando se dispara Te explica el fuego en tu cara Si me supone su parada Te dispara Te explica el fuego en tu cara Dispara Te explica el fuego en tu cara Si me supone su parada Te explica el fuego en tu cara Dispara Te explica el fuego en tu cara Dispara Cuando se dispara Te explica el fuego en tu cara Dispara Dispara Cuando se dispara Te explica el fuego en tu cara Dispara Dispara Cuando se dispara Te explica el fuego en tu cara Si me supone su parada Te explica el fuego en tu cara Dispara 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 Cuando se dispara Te explica el fuego en tu cara Dispara, dispara, cuando se dispara, hace clic, clac, fuego en tu cara Dispara, dispara, cuando se dispara, hace clic, clac, fuego en tu cara Sigo subiendo sin parar, ya casi puedo apocar el cielo